No seré yo quien defienda la monarquía, yo soy candidato a concejal por Izquierda Unida, republicano desde los 18 años, pero igual sí, igual voy a tener que defender a don Juan Carlos I. Muy buenos días, yo conozco al rey de España, don Juan Carlos I, y le agradecí lo que había hecho por España en un agape, de estos, tomando un vino español en un acto de prensa, yo trabajo en un periódico local, bueno, diría hijo, un periódico local pequeñito, y nos invitaron a los directores de medios de comunicación, o sea que yo estuve con él. Y voy a hacer este vídeo, pues, no iba a poner de la monarquía porque llevan meses hablando, pero voy a defender al rey emérito. Y no le voy a defender por lo que haya podido hacer o no hacer, o las comisiones que haya podido tener o no tener, o lo que hubiera tenido que pagar y no ha pagado, y ha evadido y ahora ha vuelto a regularizar fiscalmente, no. Yo le voy a defender ante el rufián este, que nunca mejor, un apellido, tiene un apellido este hombre plantadísimo, rufián. Bueno, un señor que critica la monarquía, bueno, como Arnaldo Tegui, son de la misma condición, o como Pablo Iglesias, que vamos a decir de esta gente. No añadiré el uza al final porque, 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 no quiero hacer un vídeo ofensivo, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar con rufián y rufianescos y demás canallas y canallescos. Don Juan Carlos, primero, primero, haya hecho lo que haya hecho, no está imputado. O sea, que Don Juan Carlos se coge un avión y se marcha a Abu Dhabi, a Dubai o a donde se quiera marchar. Él es un ciudadano y cuando se marchó tenía libertad de movimientos y viaja a donde le dé la gana. Esto, para empezar, como cualquier español, como Arnaldo Tegui o como... Con la diferencia, la salvedad, acordaros de Puigdemont, que Puigdemont huyó y Don Juan Carlos I dijo, dejó por escrito, Yo no tengo ninguna cuenta pendiente con la justicia, pero si la justicia me llama por algo, yo vendré a declarar. No conozco a ningún delincuente que diga esto. Una persona que dice que, oye, yo me voy de vacaciones, se puede ir a República Dominicana, como dijeron medios afines a HB, gobierno vasco, etc. Ay, que no estaba por allí, por República Dominicana. Yo dije, pues va a estar a donde va a estar Don Juan Carlos, en Abu Dhabi, porque se va muy bien, tiene muchos amigos por allá, ¿no? Bueno, él marcha de vacaciones porque le da la gana. Y dice, oye, si alguien me pide cuentas, yo vuelvo. ¿Dónde está Puigdemont, señor Rufián? ¿Dónde está Puigdemont? Le están pidiendo cuentas. ¿Dónde está Puigdemont? Pues ha dejado a sus compañeros presos en la cárcel por cometer diversos delitos, como todos los nacionalistas, bueno, menos de sangre, que esto lo hicieron en el País Vasco solo, pero en Cataluña cometieron delitos contra la Constitución Española, ¿no? Bueno, que por cierto, este Rufián no habla de Puyol, se olvida de los Puyol, solo ve al rey, como Podemos. Echenique no ve lo que no pagó a su asistente y echa mierda sobre otros. A ver, Echenique, por favor, cuando tienes mucho que callar, calla. Y si tuvieras un pasado limpio de polvo y paja tú y Podemos, podríais hablar lo que quisierais. Pero cuando tenéis mierda y casos, sentencias judiciales en vuestro partido, lo mejor que podéis hacer es callar. Bueno, pues pasando página al tema del rey emérito, que ha regularizado fiscalmente no sé qué, que le tienen que investigar, que le investiguen, que ha cometido algún delito. Yo estoy en contra de que sea inimputable, o sea, para mí esa salvedad que tienen ciertas personalidades, políticos y demás, no, no, vamos a ver, todo el mundo debería ser exactamente igual ante la ley y todo el mundo debería de responder, o sea, cuentas claras y justicia e igualdad para todos. Pero esto no quita que vengan los nacionalistas y digan, no sé qué, vamos a ver, don Juan Carlos I será lo que sea, pero tiene exactamente los mismos derechos que Urcullu, que Arnaldo Tegui o que el señor Rufián. Y si el señor Rufián quiere ir a su casa a pasar la Navidad con su familia, y no hay confinamiento perimetral y tal, puede desplazarse, pasará. Y si don Juan Carlos I quisiera volver a su palacio, puede volver. Otra cosa es que, ¿por qué marchase? Pues porque corrían rumores, no sé qué, que estaba mejor lejos que le salió el tiro por la culata, porque luego a los nacionalistas lo vendieron como prófugo. A ver, aquí no hay nadie prófugo porque no hay nadie, se han denunciado. Prófugo es Puigdemont, que se marchó porque sabía que había cometido un delito antes de que le pillaran. Escondió en el maletero un coche como un vil delincuente y ha huido de la justicia y no ha dado cuentas. El rey que hizo, pues él cogió un avión, cogió el pasaporte y viajó. Puigdemont, no había ninguna causa contra él, no hay ninguna causa contra él, y dijo, si alguien me reclama, vendré. Puigdemont marchó, hay causas contra él, le reclaman y no viene. O sea, parece mentira que cualquier nacionalista vasco o catalán critique al rey teniendo lo que tiene en casa. Por vergüenza ajena, pero bueno, cuando alguien no tiene vergüenza, es un sinvergüenza. Y yo creo que no hay nada más que decir en este vídeo. Que no va a venir en Navidad, pero que si quisiera venir, tiene todo el derecho a hacerlo. Como cualquier hijo de vecino. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.